Esta Navidad, ven a la Pecán de Tías. Pon combustible con nosotros y gana vales de 200 euros que sortearemos el 22 de diciembre. Además, seguimos sorteando cada mes vales de 50 euros entre todos nuestros clientes. Esta Navidad, Pecán de Tías les ofrece sus servicios y les desea unas felices fiestas.